Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Usted qué haría, un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Y asimismo, no caer en el error de juzgar a la ligera, sino entender los argumentos que fundamentan las formas de proceder de los profesionales. En Colombia estamos en un momento en el que los delitos contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes son prioridad de investigarlos y juzgarlos. Justamente se acaba de conocer una condena de prisión intramural contra un adulto mayor por tocamientos indebidos a un niño al sur del Valle de Aburrar. Sin embargo, para algunos juristas, el procesado pudo haber sido sentenciado a otra medida, dada su condición de persona mayor. El hecho por el que fue castigado el procesado con medida privativa de la libertad en centro carcelario ocurrió en la noche del 11 de febrero de 2014 en una tienda del municipio de Sabaneta al sur del Valle de Aburrar. Según el caso judicial, un hombre de 74 años realizó tocamientos de índole sexual a un niño de 10 años de edad cuando llegó al lugar a comprar leche. El propietario le pidió al menor que ingresara para entregarle el producto cuando estaba cerrando el establecimiento, pero lo que hizo fue tocarle las partes íntimas. La Fiscalía General de la Nación obtuvo por este caso una sentencia de nueve años de cárcel para el adulto mayor, quien fue juzgado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, sin ningún beneficio por parte del juzgado penal del circuito de Sabaneta. Añadió el órgano investigador que estas acciones delincuenciales en contra de la población infantil son prioridad en la actualidad. Estos casos sin lugar a dudas generan tristeza y dolor en gran parte de la ciudadanía, por eso algunos aprueban el castigo judicial. Incluso hay quienes piden condenas más severas. Que quede hasta que ya falte, que dejes descarado. Así es la cosa para mí. Yo estoy viejo y eso decido. Si yo hago eso, que me metan allá por descarado, eso es una persona descarada ya. Pero yo siendo juez de la república, impartiría justicia nivelada, perfecta como es, sin torcer sino para ningún lado, sino la que es. Ah, que es que usted tiene 70 años, usted la cometió la paga, que tiene 18 años, la cometió la paga, que usted es de pichón de rico y de familia de la alta alcurnia, la paga, que usted es pobre, la paga. ¿Le queda perfecto o no? No, como juez lo condenaba. ¿A cómo lo condenaría? No, es que más de cadena perfecta, a otra más siquiera. Mejor dicho que no alcanza pagar una porquería de ron. No alcanza pagar lo que sea, no es un caso de ron. Sí, no, si es un señor ya se da que pagar cárcel, ya tiene que ser casa por cárcel, ¿cierto? Ya ponerle un castigo ejemplar, ¿cierto? Porque eso es muy delicado y por hoy que estamos en un país, ¿cierto? Desde las violaciones están a la vuelta de la esquina. Eso sería una cosa muy delicada. Pero hay otra forma de ver estos procesos. Los expertos en derecho constitucional consideran que por más lesiva que sea la acción delictiva cometida por cualquier adulto mayor, esta población también goza de una protección especial a la hora de ser juzgados. Veamos. Bueno, yo creo que es una decisión política, creo que es una decisión mucho más mediática. Estamos en un escenario, en un momento donde efectivamente los derechos de los menores se entienden de una esfera especial de protección. Y entonces cualquier decisión en favor de los derechos de los menores resulta aplaudida. Pero eso no significa necesariamente que se corresponda con los principios constitucionales que rigen el derecho penal. Una persona que tenga esa edad, un adulto mayor que tiene una esfera especial de protección constitucional, por más lesiva que sea su conducta, merece un trato distinto. Entonces yo creo que obedece más a un efecto populista a través del cual se utiliza el derecho penal. Según el INPEC, en Colombia están privados de la libertad 1.301 hombres con una edad de 70 años o más y 41 mujeres con las mismas características. Como lo pudieron ver, estos casos de agresiones sexuales contra menores de edad van ganando mayor notoriedad en la opinión pública, pues la directriz de las autoridades es prevenir que sigan ocurriendo, pero de pasar, castigar con severidad. Incluso fue promulgada este año la cadena perpetua para violadores de población infantil. Sin embargo, la norma aún no es implementada por trámites que aún faltan por surtir.